Una de las películas más olvidadas de los Oscars este año para mí ha sido Babylon Y sí, tiene tres nominaciones, pero yo me esperaba que estuviese nominada a Mejor Película Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Historia, pero nada Tampoco se ha llevado nada Viola Davis, que yo sinceramente esperaba que estuviese nominada y pues no Como tampoco ha estado nominada a Mejor Película Internacional Y a pesar de que Marcel de Shell with the Shoes On está nominada a Mejor Película de Animación Menos mal, me hubiese gustado que estuviese nominada en otras categorías Pero bueno, es lo que hay Gracias por ver el video